Hola, buenas amigos de los canarios, hola, buenas amigos de los timbrados. Hoy os voy a enseñar algunos trucos para gestionar un gran aviario como este. Primero, fundamentalmente lo que hace falta es, yo lo que ya dije, un registro de cría. Vaya, yo utilizo aquí las fechas con colores. Siempre con colores, siempre. Desde que se pone la puesta, aquí por colores, porque hoy, por ejemplo, digamos este día, ¿no? Esto es, mirad, siempre por colores, una clasificación por colores y por número de jaulas. Varios colores tengo. Para mirar los huevos a los seis días, el nacimiento a los trece, el anillado que es a los seis días de nacer y el de tete que es a los veinticinco días. Después de esto, tenemos aquí, y así yo ya sigo con un calendario de colores. Por ejemplo, digamos, hoy tengo que mirar la jaula treinta y doble si están los huevos pisados. Si vale, es bien, si no fuera. Esto primero. Segundo, otro truco, es poner pocis como seguridad. Mira, también, dentro de esto está también, por ejemplo, la, la, miramos la, hoy la treinta y doble, que me van a hacer, ¿no? Miramos la treinta y doble. Lo ves, siempre la treinta y doble la jaula y siempre, mirad, y como seguridad, para que no se me olvide. Aparte de esto, también un pocis, por si alguna vez se nos pasó algo, para saber el día que nace. La treinta y doble esta. Acabo la treinta y doble. Y el pocis es el que di en que nace. Que me nace mañana. Esto es un truquito. Otro truco, vaya, para los huevos, truco para los huevos, y para llevar control de todos los huevos que llevamos llevando es por colores. Por aquí. Hoy estamos a lunes, ¿no? Pues, primero, empezamos a mirar las faras que tienen un huevo. Por ejemplo, miramos aquí. Esta pájara, la número 11, ¿no? ¿Tiene un huevo? Pues, cogemos. Quitamos esta jaula, que por eso la utilizo yo de exteriores. La quito. Le pongo una cinta padera. Esta. Me traigo los huevos aquí. Abro el cajoncito 11. Siempre le damos la vuelta a los demás, ¿eh? Siempre. Todos los días, media vuelta para que no se pegue la yema. Y no se... El huevo no se muera. Cogemos el huevo. Lo ponemos aquí. Cerramos. Y le ponemos aquí... Un huevo de plástico. Y aquí apuntamos que no ha puesto hoy la once. ¿Por qué? Porque el día que no nos ponga más, tachamos y ya sabemos que el último día. Y sustituimos los de estos y utilizo yo el color negro para los huevos. Y ahora vamos a poner el macho en el once. Para que le pise. ¿Por qué? Tengo un macho para cuatro hembras. Y lo que hago con el macho es que para que me pise a todas, tengo que llevar un control. Máximo dura el semen del macho en la hembra, unos tres días. Y aquí lo voy llevando por colores y aquí también. Y ahora para que ya toque a la once, cogemos, le ponemos otra vez el nido de plástico. Y ahora intentaremos coger al macho, que lo tenemos aquí arriba. Cogemos una rejilla. Que esta también me ha puesto, pero el macho le ha pisado. Cogemos el macho. Y lo echamos aquí, todo el día hasta mañana. Con la once, ya el macho pisa y ya te dura. Y apuntamos. Que ayer el macho estuvo en la once. Y estuvo en el nueve, en el diez. En la jaula número diez, en la nueve, en la once. Y así dura tres días el piso del macho. Y todo está en fecundado. Y así con todo. Así que, y cuando termine. Muy importante, que me lo habéis dicho por YouTube. El macho, si no pisa más, el macho es fuera. Se pone en otro, en un descansadero. El solo, ¿vale? Pues hasta otro amigo de los canarios, hasta otro amigo de los timbrados. Y así, pues hasta otro amigo. Vale.